Según por problemas políticos, una camioneta Chevrolet tipo Meriva y un Chevy Comfort presuntamente fueron incendiados la madrugada de hoy frente al lote 24 Manzana 17 de la región 100. Al registrarse los hechos cerca de las 2.30 de la mañana, se movilizaron elementos del cuerpo de bomberos en dos motobombas. Sin embargo, cuando llegaron los tragaúmos, la camioneta Meriva estaba casi convertida en cenizas, en tanto el Chevy con placa de circulación UVM 1654 del estado solamente sufrió daños en la parte del frente. El propietario de los vehículos, Nelson Rodríguez, mencionó que presentará su denuncia ante la autoridad correspondiente. Por otro lado, la velocidad inmoderada que manejaba el operador del taxi 2876 del sindicato Andrés Quintana Roo terminó en la avenida Nichuptec casi 135 a la altura de la región 517, pues se impactó en la parte de atrás del auto Escort con matrícula UVP 3727 del estado. El agente de tránsito, José Antonio López, quien llegó en la motopatrulla 1059, responsabilizó al taxista Carlos Alcocer López, ya que al encontrarse parado el auto particular conducido por Jaime Delgado Rodríguez, este llegó y se impactó atrás, aunque el trabajador del volante se aferró a que no tenía la culpa. En la cámara, Carlos Hernández, es el voz Ricardo Torres para Notivision.